Amigos, antes de comenzar el video les quiero decir que el video musical de Quiero ya está disponible en mi canal de YouTube, canal de música, vayan, reprodúcelo, este es el detrás de cámaras de como grabamos esto, bueno amigos, comenzamos. El día de hoy amigos empezamos el video, aquí andamos en Guadalajara, bueno como pueden ver aquí atrás amigos tenemos un carrazo, un McLaren, vamos a hacer un video musical del álbum amigos, no estamos parando, estamos trabajando, aquí seguimos trabajando, ahorita que me estoy tomando un día, dos días en firma de autógrafos del álbum o convivencia, pues aprovecho el tiempo para hacer un video musical, es para ustedes amigos, si tú eres de alguna ciudad de México, miren en la descripción que vamos a ir a bastantes ciudades de México, por allá vamos a estar, vamos a hacer unos conciertos, amigos de Tijuana, los boletos de convivencia están volando, si quieres un boleto de convivencia que incluye el disco, que incluye la entrada al concierto y más cosas en la descripción para que vayas, te compres tu boleto, así que bueno amigos, acompaño en la aventura de hoy, el día de hoy ya van a estar ahorita por aquí, la retocada del maquillaje para el video musical y sigan los buenos. Vean amigos, que carrazo, la última vez que yo me metí en un carro de estos fue hace como dos años, en una broma, la broma se titula besando a dos gemelas interesadas, algo así, y fue en un carro, y era el mismo color, creo que era el mismo color, lo hice en Estados Unidos, en Los Ángeles, en esta ocasión estamos aquí en Guadalajara, México, vean que bonito por dentro amigos, vean que padre por acá, es la marca del carro, el McLaren, vean por aquí. Y bueno, vamos ahorita a empezar la producción, la verdad que estoy feliz porque esta es una de las canciones favoritas del álbum y que próximamente la van a poder escuchar. Empezamos con este video, el Tortas, se quedó dormido amigos, debería estar aquí la producción pero se quedó dormido el Tortas, vamos a ir empezando temprano, 8 de la mañana, pero bueno, aquí andamos. Estamos preparando aquí el área amigos, la producción, aquí ya está preparando aquí todo el equipo, una barriguita para que se vea bien aquí, el campo de golf de fondo, se puede quedar bien. Ya me contacté con el Tortas, ya se levantó y viene en camino, un poco tarde pero ahí viene, bueno ya están bajando también por allá el carro, si no alcanzan a ver, están bajando ya el carrito. Aquí tenemos todas las ventas de la producción, es una producción grande amigos, va a quedar épico este video. Vean ese carrito, vean el McLaren amigos, la verdad que es un carro así de que uno se orgasmean, con el simple hecho de estar adentro amigos, te da como que esa sensación de que puedes volar. Vean que hermoso, vean que bello. Ok, ok, ahí quedó amigos, ahí quedó, esos carros son bajos, no sé cómo este carro está sobreviviendo en México con los topes. ¿Por qué no vinieron? Yo no soy el líder. Amigos. Mira, Roberto ahí trabajando, esperándonos, ¿dónde estuvieron? Amigos, perdónenme, me quedé dormido amigos, muy cansado, esta gira ha sido, no sé ni qué decirle a Roberto, me siento muy mal, yo nunca soy así, él sabe, es la primera vez en los años que yo he faltado a un lugar y me siento muy mal. Pero es que estaba bien cansado, la verdad que está bien, eso. ¡Mentira! ¿No es cierto? Ella tuvo la culpa. Vean amigos, sí que arrasa, ahorita la van a pisar como un arrancón, le van a dar ahorita, están grabando las escenas ahorita. Bueno amigos, acabamos de retar al Tortas para que tenga la experiencia con el McLaren. ¿Qué es lo que me ha dejado? Le vamos a dar a alta velocidad, el doctor va a grabar la experiencia para ver qué se siente ir como a 300 kilómetros por hora. Así que, ¿estás listo güey? Esto es por no desperdarte temprano güey. Amigos, me lo está pagando a Beto porque no me levanté. No te levantaste güey, así que... Estaba cansado, bueno. Estaba cansado mucho por... Pero bueno, este, la experiencia, vamos a ver qué tal güey, ¿va? Si querés deja la mochila güey, porque no vas a ver ni caber güey. Vale güey. Vamos a ver, el conductor, eres profesional en esto para conducirnos, así que te voy a pasar la cámara güey y tú grabas la experiencia. Ay, jajajaja. Jajaja. 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 ¡No mames! ¡No güey, no mames! ¡No mames! ¡No mames este güey, qué peo güey! ¡No mames! Traigo el culo así güey, chiquito. ¡Grábatelo güey! ¡No mames güey! Hermano, siguiente escena en tu video musical. El carrito, el carrito. ¡Vamos a nadar con el carrito de Fortnite! ¡Jajaja! 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 Vamos a tener aquí andando, este, siempre que hay unas escenas así, siempre había quedado con un carrito en un video musical, así que va a estar bueno, creo que es el perfecto para esto. ¡Jajaja! 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 Vamos a ver, aquí, reversazo. ¡Jajaja! 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 Amigos, creo que me está gustando el gol, ¿ve? Creo que me está gustando la vida esta. Amigos, ya compren su boleto en Tijuana. Tijuana. Compra tu boleto ahora mismo, los boletos se te van a agotar, no quiero que sean las personas que se queden afuera. ¡Jajaja! 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 Bueno amigos, el Torta Stock quedó paniqueado, ya está. ¡Vomite a mi boleta! ¡Jajaja! No lo grabó porque ya este bueno me encontró a donde me fui a vomitar. ¡Jajaja! En el andar de ir rápido en el carro. Pero bueno, acabo de terminar de hacer unas escenas por acá, por... ¡Jajaja! Este, el campo de golf. Estas escenas vienes que no habíamos planeado también, fue como espantáneas así de que de repente salieron. Pero van a quedar muy padres amigos. Estamos trabajando mucho. Y yo, una semana si puedes dormir bien amigos, pero es por el trabajo. Es para, buenos vídeos para ustedes. Es para poderlos verlos en cada convivencia. Que bueno amigos, por aquí, en la descripción, en la descripción les dejo todos los conciertos y las firmas para que estén por ahí pendientes. Y no, la verdad amigos, tienes que dar tu boleto. Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé. Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé, yeah. Quiero ser lo que siempre quisiste encontrar. Quiero que cuando me mires te empieces a mojar. Quiero bebé. ¡Acción! Hay que ganar uno aquí, este, este. No. Sí, por eso, el celular y con el trabajo de la gente que abajo me caen. ¡Eso bro! Tu teléfono bien natural wey. Ahí machino y ya está, todo el mundo. ¡Qué enche! ¡Me muero en la escena amigos! Amigo, me está contando aquí la historia, la leyenda del Toros cuando era fútbol. Antes de que se chicara la rodilla. Antes de que se chicara la rodilla amigos, era un futbolista. Me había contado la historia una vez casi llorando, me dijo que por poco este, este wey iba a entrar a la liga wey de las chivas. La clásica historia de los medicados no es que se me chicó la rodilla. Y su ídolo era... Y mis hijas pero todos me apoyaron. Yo le apoyaron. No es mentira amigos, en verdad sí me dijo que iba a entrar a las mayores. Saludos para Luis Hernández wey. Saludos para Luis Hernández. Ya le iba a empezar a cobrar cargo de mi wey. Nos miramos en Tijuana. de Ciudad Juárez, de Mariana. Ah, de Ciudad Juárez. Pobre amigos. ¡Chobinami! ¡Chobinami! De Puerto México. ¡Chobinami! ¡Aww! Los vlogs de Aspanas. ¡Biencho! ¡Ah! ¡No se pueden ver. ¡No se pueden ver! ¡No se pueden ver! ¡No se pueden ver! ¡No se pueden ver! Miren amigos, los bellos ojos Miren bien Bueno de quiero amigos Quiero por ahí Bueno amigos Tortan, sacan a Dani Amigos, les quiero decir que El video, este detrás de cámaras Que ustedes acaban de ver ahorita Ya está, quiero Ya está ahorita, si te vas a la descripción Voy a poner quiero con el enlace Ya está ahorita mismo el video musical Amigos, y bueno Pues para terminar este vlog épico Lo voy a hacer algo chido de este video Quiero hacer una de las canciones Más favoritas de ustedes del álbum Es por eso que les hicimos el video musical De hecho en Spotify es la que tiene más reproducciones Del álbum, porque pues la verdad quiero Si tiene un flow bien bien lindo Es como que un flow que te lleva así a un viaje Y la verdad, amigos La verdad que si ustedes La reproducen, lo voy a como, como se podrá decir Lo voy a... Aprende que les gusta la canción Los vamos a dar como un premio De otro video musical, verdad Porque a ustedes les gusta Quiero Les gustó también mucho Fama Fama, amigos Amigos Fama La colaboración con el Mara La colaboración con el Go De mí ya tenemos este video musical Preparado para ustedes Este video musical La vamos a soltar, amigos Cuando la canción de Quiero El video musical de Quiero Llega a los 5 millones de reproducciones Que quizás tú pienses No es mucho No es mucho A comparado Todos los brocolines Que van a mirar este video Si cada uno de ustedes, amigos Esperen, trae No nomás eso Si llegan los 5 millones Soltamos Fama Pero Si cada uno de ustedes Le deja un like A la canción Y lo comparte Ya sea en Facebook Instagram Twitter En alguna de tus redes sociales Vamos a mandar, amigos La brocoli playera Oficial, amigos La versión larga Firmada por el Tortas Firmada por mí Firmada por Dani Firmada por mi placa A uno de ustedes Que lo haga Me mandas captura de pantalla Que lo hiciste, amigos Hermano Yo neta que sin hermano Hasta les sirvió mi caerita Que me traje el brocoli pura, hermano Así que es muy fácil Hasta la cadena del Tortas La van a mandar al canal Entonces lo único que tienes que hacer Es compartir la canción De quiero, amigos Compártela Deja tu like, amigos Agrégala a tus favoritos En YouTube Así de fácil, amigos Y qué va a pasar, amigos Pues te vamos a mandar esto Y si llegamos a los 5 millones Soltamos Fama Que a ustedes les gusta también Fama Así que bueno, amigos Con esto me despido Por aquí te pongo el video Ve, dale click Reproducelo Yo me despido Esto fue todo por hoy Nos vemos por la próxima Y goodbye Bye